Hoy estamos brillando con... ¡Banda de renovación! Bienvenidos, primero que nada, felicidades por los nueve años de carrera que tienen. ¿Cuál sería el aprendizaje que han tenido en esos nueve años? Muchísimas gracias, la verdad, por estar aquí. Pues la verdad, en esos nueve años lo que hemos aprendido es... Pues a valorar, a valorar el cariño del público, ¿no? Porque siento que a veces cuando recién empiezan los proyectos, pues intentamos acaparar la atención del público. Cuando recién la tenemos, pues a veces pensamos que es fácil mantenerse, pero no. Yo siento que es trabajo constante y pues es agradecer al público más que nada que ha estado firme con nosotros, ha estado leal escuchando nuestra música y pues yo siento que es lo más importante. Vamos a regresar un poco a sus inicios. ¿Quién o qué los motivó a seguir adelante? Pues la renovación siempre comenzó como un sueño, nunca pensamos que llegábamos a tanto. Siempre fue como diversión, un juego, vamos a grabar, vamos a hacer música. De repente la gente empezó a mandar sus mensajes, a decirnos vengan para acá, para Tijuana, vengan a Jalisco. De ahí comenzó todo, empezamos ya a hacer mucha música, muchos duetos, con muchos grupos allá, locales de Culiacán, en el Norteño, Nuevos Reverdes. Y de repente, pues un cordial que grabamos que se llamó Los Ninis, fue el que nos abrió las puertas en la Unión Americana. Contentísimos, la verdad que no esperábamos llegar a tanto. Hablemos de música nueva que traen por ahí con el Mimoso, Niña Sin Amor. ¿A quién o de qué? ¿A quién se la dedican esa canción? Pues es composición de nuestro amigo Mimoso, no sabemos si le hizo la inspiración a alguna persona o simplemente surgió como la mayoría de las composiciones, ¿no? En lo personal, nosotros, pues yo creo que no se la dedicamos a nadie todavía. Esperamos no dedicarse a ninguna Niña Sin Amor, ¿no? Y esperemos que todas se encuentren en el amor propio y verdadero. Pero, pues, ustedes lo pueden dedicar también, también puede ser un Niño Sin Amor, podría ser. Cambiar el género, pero, pues, esperemos y la gente responda muy bien y les gusta bastante, como hasta el momento nos lo han demostrado. Todos tienen su propio brillo. Literalmente, ustedes traen el brillo opuesto. ¿Qué dirían ustedes que haría único o diferente a ustedes como agrupación? Yo pienso que lo que nos hace únicos es, obviamente, nuestra energía en el escenario. La conexión que siempre estamos buscando con nuestro público, que se diviertan. Nos gusta bailar, hacer pasos diferentes en cada canción, no estar como un fijo solo bailando. También nuestro vestuario, siempre intentamos algo diferente, algo que sea, pues, con mucha... Que llame la atención, ¿no? Que sea algo con pedrería, brillantes. Entonces, siento que todo eso nos identifica, además de, bueno, la letra de nuestras canciones, no ser muy versátiles. ¿Nos podrían cantar un pedacito de este nuevo tema que traen por ahí? Por supuesto, esto es Niño Sin Amor, el hermoso banda de armonación. Y dice... Que él te enamoró de una forma que no fue sincera. Me duele verte así de esa manera. Como si fueras niña sin amor. ¿Y qué esperan los fans en este este concierto? Bueno, un poco de todo, ya sabes? Es una experiencia. No solo en el concierto. No solo en el concierto.